¿Qué es a lo que más usted le teme, comandante? A la deshonra. ¿Pudiera expandir un poco más que usted me quiere decir? ¿En qué sentido la deshonra? A la traición a mis principios, al abandono de mis ideas, a vender nuestro país. Se hace nota, la juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, me senten la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, me senten la batalla y a Cuba ponle corazón. Todo el mundo, ahora, en este mismo instante, a suscribirse a Jóvenes de revolución. Seguro que sí. La avenida Italia vio convertir a la concurrida calle Capitalina en un escenario. Cientos de bailadores de casinos se unieron en una fiesta con los colores del verano. Yo pertenezco a movimientos de aficionados de mi universidad y, bueno, yo aprendí a bailar casino por mis padres. Bueno, yo no sabía bailar casino, empecé en febrero de este año en la compañía, la compañía Cuba Soy. También me parece genial todos los proyectos que se están haciendo, que lo mismo hay niños, hay ancianos. La rueda de los fundadores marcó el inicio de la celebración popular. Desde hace más de 50 años, sus integrantes comparten las alegrías de la vida con el baile del casino. Yo tengo ahora 76 años y empecé a los 11. O sea, tú te podrás imaginar, hace como 65 años, el baile del casino, de aquellos primeros, el casino deportivo de La Bajana, por supuesto. Lo sucedido en la calle Galeano de Centro Habana se repitió en 168 municipios del país. Los días de un verano con amor tienen al casino como compañía. Expertos como un joven coreógrafo guían a cientos de bailadores. Otros con las palmas de la mano hacen la clave del son y en las familias, desde los niños hasta los abuelos, se ratifican como casineros. ¡Gracias! 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 Familia, como les comentamos en el video del pasado viernes, ya tenemos algunas de las respuestas a la interrogante que le hicimos a Amelia Rayadilla sobre cómo mantiene a su seno familiar. Y yo el 11 de julio tomé una decisión que quizás haya afectado a mi familia, pero que me dejó volverme a mirar al espejo con respeto por mí misma. Y fue parar de trabajar. Parar de trabajar. Parar de trabajar. Pues ahora va nuestra pregunta. Si tú no trabajas, y tu mamá tampoco, ni tu abuela, por supuesto los niños menos, porque en nuestro país eso no se permite. Y supongamos que el único sostén del hogar sea tu esposo, del cual tampoco tenemos conocimiento de que trabaje. Pero bueno, le damos el beneficio de la duda. Entonces dinos Amelia, ¿de qué viven ustedes siete, eh? ¿Con qué se mantiene a siete personas, incluyendo tres niños pequeños? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Pues bien, es que estuvimos preguntando y preguntando, y miren para acá. Resulta que ya sabemos por dónde le entra el agua al coco. Bueno, pues el coco no tiene masa, no tiene agua, no tiene nada. Pero ya lo tenerá. El coco no tiene agua, no tiene masa, no tiene nada. Ya la tenerá. Oye, no, no. Yo no estoy hablando de ese coco, gusanitas. Yo estoy hablando de por dónde entra parte del dinero en casa de la regadilla. Resulta que nos han regalado información muy valiosa. Ahora sí vienen los chidos. Según nos cuentan, la opulenta pobreza de la familia Díaz Calzadilla no es tan así. ¡Túmese a mi cuenta, cuenta! Porque la lucha de esta familia, dígase Tony Díaz, o sea el esposo, Ruy Díaz Martínez, su suegro, y la propia Amelia Calzadilla, no son tan pobres como nos quieren hacer ver. Muy interesante. Miren, Ruiz Díaz, por ejemplo, desde hace dos años reside en España, gracias a un amigo de la vocacional Lenin nombrado Luis Simón, que lo puso a gestionar dos negocios suyos, el arrendamiento de una mansión en El Vedado, y además una empresa nombrada Caiboku, destinada a comercializar alimentos a domicilios en La Habana, a través de gestiones online desde España. Pero, ¿por qué el suegro de Amelia Calzadilla es seleccionado y empleado por el dueño de Coiboku? Además de la profunda amistad y la confianza concedida, Luis Simón valora el excelente trabajo de Ruy Díaz al frente de las tareas de restauración de la mansión en El Vedado. Tía Martínez, como se sabe, se graduó de ingeniero eléctrico en Moscú, y durante el periodo especial alcanzó gran experiencia debido a su labor en firmas extranjeras con inversiones en nuestro país. ¿Entiendes verdad? Luis Simón se había erradicado en España mucho antes, tras desertar de una misión oficial por una empresa cubana, lo cual no invalidó para nada su derecho a heredar los inmuebles, de los cuales se sirve hoy para sustentar sus negocios y viajar por todo el planeta, mientras que el suegro de Amelia le cuida la retaguardia desde la península ibérica. ¡Pero ojo! ¡Que esto no queda aquí! Tony Díaz administra una casa de playa en Boca Siega, concedida por sus padres antes de partir a España, y recibe un BW modelo Escarabajo, uno de los dos autos de Ruy Díaz. El otro es un Lada 2107 soviético. ¡Que te he pillado travieso! Familia, como bien ustedes saben, nunca ha sido interés de nuestro canal cuestionar los bienes de las personas, pero sí es válido consignar con estos datos la verdadera situación de estos individuos, muy distinta y diferente a la imagen proyectada por ellos en las directas y comentarios. ¿Por qué no vienen sabados? ¿Por qué no vienen ropa? Porque yo no aguanto más, yo no aguanto más, ya yo no puedo más. ¡Mis hijos! ¡Hace dos años que yo no les puedo comprar ni un juguete, ni una chuchería, ni un nada! Ya no, no te creo. Amelia, ¿por qué obviaste en tus directas estos antecedentes? ¿O mentiste al respecto de la realidad de tu familia? ¡Lo he pillado! ¡Se ha caído con todo el equipo! Ahora bien familia, como les prometíamos, nuestro eterno comandante en jefe Fidel Castro Ruz será quien le dará el toque final a esta niñita malcriada. ¿Recuerdan cuando dijo aquello de vender el país? ¡Coño, vendan el país! ¡Véndanlo! ¡Véndanlo por provincia! ¡Lo mejor es que te vale importar! ¿Qué no? ¡Esa p***! Cometiste un grave error. Uno, decir vendan el país. ¿Sabes lo que es decir? Vendan el país. Como son los cubanos, que los cubanos son muy nacionalistas, muy patriotas. Pero vendan el país. Eso me suena, me suena. ¡Eso me suena! ¡Me suena! Es el mismo papel que jugaron en el siglo XIX los llamados anexionistas cubanos, partidarios de convertir a la isla en uno más de los estados de Estados Unidos. ¡Como que ya le estoy entendiendo, Skipper! Así es, Amelia. Un gran error has cometido desde ese día, desde esa primera directa. Te ganaste el rechazo, para llevarte suave, fíjate, te ganaste el rechazo de millones de cubanos. Pero principalmente porque para los cubanos que amamos a esta isla como nosotros mismos, pues para nosotros sería una deshonra que sucediera eso que pediste. Pero dejemos, dejemos que sea nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz quien te lo diga con sus propias palabras. ¿Qué es a lo que más usted le teme, comandante? A la deshonra. Pudiera expandir un poco más que usted me quiere decir. ¿En qué sentido la deshonra? A la traición a mis principios, al abandono de mis ideas, eso sería algo a lo cual no me resignaría jamás. A vender nuestro país. A ver, repitemos la repetición. A vender nuestro país. Pero familia, nuestro comandante en jefe no solo le dio esa respuesta a Amelia. No, no, para nada. Como todos sabemos, él iba al futuro y regresaba. Y parece que sabía que Amelia, luego de querer vender el país, iba también a cambiar de idea cuando intentáramos comerciar con otros países. E iba a decir esto. Y háblenles también del impacto que va a tener el latifundio de la tierra por los extranjeros. Porque estamos hablando del latifundio de la tierra por parte de los rusos. Otro de los puntos generales de la asamblea, el anexionismo. Porque a todo el que critica lo acusan de anexionista, pero parece que la anexión es nada más de Cuba a Estados Unidos. Si usted intenta huir Cuba a otro país, usted no es anexionista. Usted no lo es. Usted es un defensor. Usted no es anexionista. Y me hubiera encantado ver a los diputados hablar del tema Rusia. Porque ayer no se lo dieron a ningún campesino a reivindicarse ahí en la asamblea y defender a capa y espada que el uso de la tierra tiene que ser del cubano. ¿Qué dijo? Que el uso de la tierra tiene que ser del cubano. ¡Coño, venga en el país! ¡Véndanlo! ¡Véndanlo por provincia! ¡Lo mejor es que a los demás le importan! Que el uso de la tierra tiene que ser del cubano. ¡Ay! Lo mismo que antes, ¿no? Ahora sí. Exactamente. Se contradice. Pero bueno, ¿qué dice ella? Que hablemos de un supuesto impacto del latifundio por extranjeros. Y háblenles también del impacto que va a tener el latifundio de la tierra por los extranjeros. ¡Para ahí! Ah, pues bien, familia. ¿Qué les parece? Resulta que nuestro fidel, ese, el invicto, le respondió a Amelia. Escuchen lo actual que son estas palabras. ¿Usted no cree, retomando un poco esa pregunta, y usted no cree que la... ¿Y usted no cree que la llegada de capitales extranjeros pueden de alguna manera minar eso que usted me está diciendo? Sí. Tenemos que resignarnos a eso. Pero son los vicios que están acompañados. Hay que acompañar al capitalismo y a la llamada economía de mercado. Por eso somos socialistas. Copiarte. Cuéntame. ¿Viste, Amelia? Los vicios que acompañan al capitalismo son lo que no vamos a tolerar. Lo dijo bien clarito nuestro comandante en jefe. Pero escucha, esto otro que nos va a decir, para que aprendas. Pero no obstante, le van a tener que abrir la puerta a esa invasión. Yo no veo caso a lo que dice esa vieja. Para ponerlo de esa manera. Bueno, si fuera una invasión, no podríamos abrir la puerta. Eso tuvo que doler. Bueno, entiendo. Espérate, espérate. No, no estamos protegidos por Estados Unidos. Ojo al dato, ¿eh? Estados Unidos no quieren que invierta a nadie y un centavo. Eso es verdad. Luego, nadie protege el socialismo hoy en Cuba. Más que Estados Unidos. No puedo argumentar nada ante esa lógica. No quiere inversiones en Cuba. Esa es la pura verdad. ¿Viste, Amelia? Entonces, qué casualidad, ¿eh? Que sigas el mismo guión que el gobierno de los Estados Unidos. Qué casualidad que estés cuestionando las inversiones que otros países quieren hacer en Cuba. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Vaya, Amelia, y esta respuesta te las dio la persona con todas las cualidades morales posibles para pedir cualquier sacrificio en nombre de nuestra revolución. Nadie como el Che lo ha definido cuando expresó Cifo. Y si nosotros desestamos hoy aquí y la revolución cubana está aquí, es sencillamente porque Fidel entró primero en el Moncada, porque bajó primero del Granma, porque estuvo primero en la sierra, porque fue a Playa Girón en un tanque, porque cuando había una inundación por allá, y hubo hasta pelea, porque no lo dejaban entrar. Por eso nuestro pueblo tiene esa confianza tan inmensa en su comandante en jefe, porque tiene, como nadie en Cuba, la cualidad de tener todas las autoridades morales posibles para pedir cualquier sacrificio en nombre de la revolución. Fin de la cita. Así pensaba el Che, así pienso yo también. Siempre seguiremos tus ideas, ejemplos de hombres valientes, comandantes de esta tierra, espíritu latente, hoy una estrella ilumina el cielo, con la fuerza que nos hace sentir, seguir, morir por la patria y vivir. Y en tu ejemplo se refleja la historia de un pueblo que se llena de gloria y tu estirpe que comanda la victoria, así que combatir. Hasta la vista, compay. ¡Gracias! 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 Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano se levantan las manos haciendo un movimiento sensual Ey, ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere ¡Ey! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así Muere el gusano muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere el gusano muere 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 ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Mueri gusano muere, mueri gusano muere, mueri gusano muere, mueri gusano muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere y gusano muere, muere y gusano muere, muere y gusano muere, muere y gusano muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere gusano muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!